... Bueno, comisario, hoy sábado, 21 horas, nos encontramos acá en la morgue con una... hubo un homicidio, ¿qué nos puede comentar? Sí, así es, en el día de la fecha personal de la comisaría primera de esta ciudad toma conocimiento de un hecho que ocurrió en la segunda sección, Guayquiraró, donde bueno, por circunstancias que actualmente se están investigando, habría ocurrido un supuesto homicidio, la víctima fue hallada sin vida en la zona rural, conforme las averiguaciones hechas ahí en la zona, estaba participando de un partido de fútbol donde bueno, habría tenido una discusión con otra persona, que lo agredió físicamente utilizando un arma blanca, que bueno, terminó como resultado la pérdida de la vida de este joven. ¿El arma se ha encontrado? Sí, el autor del hecho se encuentra detenido, alojado en la comisaría primera, y el arma se encuentra secuestrado. Está tomando intervención en el caso del doctor Gustavo Mosquera, bueno, el fiscal de instrucción actuante, y el jugador de instrucción de esta ciudad, así que se están realizando todas las diligencias pertinentes para establecerse cómo sucedió este hecho. ¿Han citado a alguna de las personas que estaban jugando al fútbol ahí, seguramente, para ya en la noche de hoy van a estar declarando? Sí, sí, efectivamente, ya van a ser trasladadas a la comisaría para recibirles formalmente su testimonio, dado que, bueno, el hecho, al ocurrir en un lugar donde se estaban practicando un partido de fútbol, así que, bueno, hay varias personas que han sido testigos de lo ocurrido, así que, lógicamente, van a declarar en la investigación. ¿Se puede conocer la identidad de la persona, la edad, algún dato? El fallecido es un joven de apellido Pereira, tendría entre 29 y 30 años y con domicilio ahí en la zona de Guayquirarón. ¿El cuerpo de acá es trasladado a la ciudad de Goya para ser realizado la autopsia a cargo de la médica forense? Sí, efectivamente, una vez que fue examinado por el médico policía, las autoridades judiciales, bueno, ordenaron que se le practique la autopsia para, bueno, poder establecer con certeza, bueno, la causa del deceso, así que el día de mañana se le ha trasladado el cuerpo a la borgia del hospital zonal de la ciudad de Goya, donde se retirará la autopsia. ¿Se sabe dónde tiene la herida, comisario? ¿En qué parte del cuerpo? Sí, el oxiso presentaba una herida en la zona del tórax, una herida de punzo cortante, bueno, que es compatible, ¿no es cierto?, con la herida de arma blanca. ¿Alguna otra información? Nos comentaban algunos vecinos de que aparentemente ya la discusión habría comenzado la noche anterior en una zona de un, como se llama habitualmente, de un bolicho, un almacén en la zona de Guayquirarón. Sí, todas esas circunstancias, todas esas, este, la pesquisa se ha iniciado, están sus primeros pasos, así que, bueno, todas esas circunstancias van a ser, determinadas una vez que finalice la investigación. Aparentemente ya el inconveniente ya habría sucedido el día anterior, así que, bueno, ya le digo, eso está todo en etapas investigativas. Así que, investigación. ¿Y la edad de la persona, mayor de edad, la persona que está detenida? Sí, la persona detenida es una persona ya de 50, mayor de 50 años, así que, bueno, este, si, según lo relatado por algunos vecinos y parientes, este, bueno, ya habría tenido problemas de vieja data ya con la víctima. Comisario, muchas gracias, entendemos el momento, las circunstancias y demás, que están los familiares, así que, gracias por atendernos. No, gracias a usted y que tenga buena noche.